Música Mi nombre es Super Rainbow Soy el mejor luchador rudo Hoy por hoy en México En la Unión Americana Vato que se llama Super Rainbow Una chica más Es rudazo señor, es rudazo Soy el rudo número uno de Michoacán Y vengo, tengo talento A demostrarle a todos sus cantantitos Que no saben cantar ¿Quién es el mero mero? Mi nombre es Alberto El mejor anunciador de Los Ángeles, California Porque vengo a presentarles Una gran estrella Si acaban de escuchar El rating está subiendo La audiencia de mujeres Se acaba de triplicar Porque quiero presentarles El hombre que cambió la historia En la lucha libre Y ahora cambiará en la música Con ustedes La excelencia De Super Rainbow Que se prendan las mujeres Esta tarde Que se prendan las damas 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 Mi niño atraviesa La historia virtuosa Me siento muy triste Cuando tú te fuiste La tía Teresa Un día me lo dijo Mi niño atraviesa Te quiero de veras Te quiero de veras Te quema decirte Cuando tú te fuiste Me siento muy triste Pero en el ring Se me olvida lo que me dijiste Que se prendan las damas 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 Mi niña atraviesa Tú eres mi princesa Me duele la cabeza Cuando te vas de tristeza Mi niña atraviesa Super Rainbow Style Y arriba las mujeres Y el rubazo Fuera Y los de damas Que atraviesa Fuera Fuera Vayan sin antes Que me enoje yo Me están bien Por favor Vayan Fuera Fuera Le voy a pedir un favor A nombre de la sociedad Michoacana No diga que Super Rainbow es de allá Por favor Ese es el Bruce Lee De Michoacana Para que sepan Ven por este Clavillazo acá Por favor Ven por Clavillazo Por favor Cárgalo 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 por favor Pelo caro Pelo caro Cárgalo Cárgalo Clavillazo este Oiga si son todos De ridículas De Michoacana O traerle hecho al oso No Sáfese La música estaba buena La música estaba chida Pero tomo Sáfese Do 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 CC por Antarctica Films Argentina